Vamos con un nuevo video interesante. Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Esto es increíble amigos, fiesta en la penitenciaría del litoral, ahora se reportaron juegos artificiales, durante la noche se registraron luces dentro del recinto penitenciario, esto sorprendió a la ciudadanía. Durante la noche del 19 de septiembre, los moradores que viven cerca de la penitenciaría litoral de Guayaquil se percataron del lanzamiento de fuegos artificiales, como si se tratara de una gran celebración dentro de uno de los recintos carcelarios más peligrosos del país. De lo que se pudo ver en videos que circularon en redes sociales, ese tipo de pirotecnia cuesta entre 500 a 1000 dólares. Los moradores también reportaron que los reos estaban de fiesta, según los ruidos y música que se escucharon. Estos hechos desconciertan a la ciudadanía, ya que hace pocos días las fuerzas asmadas junto con la Policía Nacional ejecutaron operativos en el pabellón 1, donde decenas de militares y miembros de la policía participaron del acto. Estos operativos son revisiones que se realizan para la detención de objetos o sustancias, también para decomisar otras municiones y otros detonantes que hay dentro de la peni litoral. Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó que el video que circula en redes sociales sobre la presencia de juegos pirotécnicos dentro de la peni No existe evidencia alguna de que el hecho se haya originado en alguno dentro de los centros de privación de libertad del Guayas, informaron, pero los residentes dijeron que sí era dentro de la cárcel.